Quien te ha visto y quien te ve Suspirando por mi querer Recordando por la esquina, por los rincones del ayer Como el viento que viene y va Escondida en cualquier lugar Te marchaste sin avisarme y luego entrabas sin llamar Pero lo nuestro sabes que no se podía acabar Que los sueños no se cumplen pero es nuestra realidad Te encontraste sin mis besos, sin las noches de pasión Te esperaba y volviste a este pobre corazón Como me quema, como me quema Bajo la luna ardiente calienta la estrella Cuando tú me besas, tiradito en la arena Como me quema, como me quema Tu labio rojo, fuego, tu piel morena Cuando rosa mi cuerpo Derretirme quisiera Con el tiempo se curará Las heridas se cerrarán Olvidando que fuiste fría Me hiciste daño de verdad Ahora he visto la realidad Tus mentiras, tu falsedad Se perdieron, se marchitaron Aquella noche en tu portal Pero lo nuestro sabes que no se podía acabar Que los sueños no se cumplen pero es nuestra realidad Te encontraste sin mis besos, sin las noches de pasión Te esperaba y volviste a este pobre corazón Como me quema, como me quema Bajo la luna ardiente calienta la estrella Cuando tú me besas, tiradito en la arena Como me quema, como me quema Tu labio rojo, fuego, tu piel morena Cuando rosa mi cuerpo Derretirme quisiera Te encontraste sin mis besos, sin las noches de pasión Te esperaba y volviste a este pobre corazón Como me quema, como me quema Bajo la luna ardiente calienta la estrella Cuando tú me besas, tiradito en la arena Como me quema, como me quema Tu labio rojo, fuego, tu piel morena Cuando rosa mi cuerpo Derretirme quisiera Como me quema, como me quema Bajo la luna ardiente calienta la estrella Cuando tú me besas, tiradito en la arena Como me quema, como me quema Tu labio rojo, fuego, tu piel morena Cuando rosa mi cuerpo Cuando rosa mi cuerpo Derretirme quisiera Como me quema, como me quema Como me quema, bajo la luna ardiente calienta la estrella Cuando tú me besas, tiradito en la arena Como me quema, como me quema Como me quema, como me quema Tu labio rojo, fuego, tu piel morena